En el Cerro del Cabrero, que está localizado cerca del municipio de Yurecuaro, Michoacán, pero pertenece a Jalisco, cerca de los poblados de La Lagunilla y Zoromuta, se desarrolló un evento que, aunque no suele ser normal, hay veces que el destino se presenta con buena fortuna, pero solo a algunas personas. Llamémosle suerte de Dios, de los ángeles o de la vida, que pueden vivir tal experiencia como le sucedió al niño Adriancito, de 12 años, que con sus inquietudes de cazador junto con sus amigos y sus resorteras, se dirigieron hacia el Cerro del Cabrero, a buscar lagartijas, pájaros, ratones, o cualquier cosa que le sirviera de blanco para demostrar quién tenía el mejor tino con sus recién adquiridas resorteras de madera, y que descubrieran en la tierra tres monedas de oro de la época colonial, que según la historia pudieran ser del famoso bandido Juan Rentería. Aquí esta increíble historia. Se dice de una famosa leyenda que se desarrolló por las épocas de 1800, justo antes de la independencia, que rondaba por esos rumbos un famoso bandido llamado Juan Rentería. Las hazañas de este bandolero eran exageradas por el tiempo, lo hace ser el personaje ficticio más fantástico de Yurécuaro y de Jalisco, del tiempo virreinal. De don Juan Rentería, solo se tiene noticia de que era originario de la provincia de Puebla, que de allá llegó al valle de Yurécuaro, perseguido por la autoridad. Los chiquitines escuchaban de la abuelita consentidora decir que la leyenda acontece a principios del siglo XIX o a finales del siglo XVIII. En esos años, el medio de carga eran las carretas tiradas por bueyes. En tanto, en diligencia, se transportaban los pasajeros a las principales ciudades del virreinato. En ese tiempo, la República Mexicana era conocida como la Nueva España. En las diligencias también se transportaban finas telas, vinos de ultramar, bolsas repletas con monedas de oro y plata con destino a la Ciudad de México, Nueva Galicia, Querétaro, Guanajuato o para la Intendencia de Valladolid. Lugares de residencia de acaudalados hacendados españoles y prósperos mineros criollos. Viejos pobladores de la comarca dejaron testimonio oral de que por el rumbo donde se levantaban las viejas haciendas de San José, el sitio y el zapote, existieron caminos de hierro para el paso de las diligencias que llevaban mineral de Zacatecas a Querétaro o para la casa de moneda de la Ciudad de México. A poco tiempo de su llegada al valle, el poblano Rentería ya era jefe único de los salteadores de caminos, por el simple mérito de ser el más feroz y sanguinario de todos los bandidos. El lugar preferido para perpetrar sus atracos era el paso del camino comprendido entre el Arroyo de los Cerezos y la Loma del Zapote. Si no era suficiente el resguardo armado para proteger a la diligencia, en ese paso los esperaba la gavilla, por ser pedregoso el terreno y de difícil avance. Después de cada delito, los malhechores se interraban por la frondosa maleza, refugiándose en una cueva que la llamaron La Polana. Cuentan que la cueva era cuidada por la mujer de Rentería, acumulando en ella arcones llenos de monedas de oro y joyas, algunas aún con manchas de sangre, por haberlas quitado con signos de violencia. La muerte del forajido fue todo un misterio. Unos dicen que murió en la peste del cólera del año 1850. Otros decían que se ahorcó por un sacrilegio cometido o que simplemente se fue con su hermosa mujer a la Ciudad de México a disfrutar de su inmensa riqueza. La verdad, nadie supo. Es por eso que este descubrimiento lo atañen a este famoso bandido. Un día domingo del año 2007, recién se habían terminado las lluvias torrenciales de esos municipios. La mamá de Adriancito lo dejó salir a jugar con su pelota en una pequeña unidad deportiva de tierras cercas de su casa, pues el encierro de esos días donde nadie podía salir desesperaba tanto a la mamá, que tenía seis hijos más, como Adriancito, pues ya con 12 años la inquietud y la hormona de la adolescencia en todo su esplendor lo hacían un niño joven muy hiperactivo. Ya estaba jugando fútbol cuando llega Jesús, un niño dos años mayor que Adriancito, pero traía una resortera que recién había comprado en la tienda. Esta era de madera. Como llegó tirándole a todo, sus amigos se paralizaron y se le arremolinaron para ver el nuevo juguete. Todos le preguntan de dónde la compró, pues sólo conocían las que ellos rudimentariamente hacían con ligas y pedazos de troncos. Pero esta resortera estaba hecha de una madera de encino y sus ligas eran muy fuertes, por lo tanto se estiraban más y tenían más alcance y potencia, más su pedazo de cuero para agarrar el tiro, cosa que les impresionó a todos. Y el muchacho les dijo que acababan de llegar a la tienda y que costaban cincuenta pesos en ese entonces. Para esos niños era mucho dinero, pero no fue obstáculo para que Adriancito fuera por su alcancía, que rompiera para juntar sesenta y cinco pesos, justo para comprar una resortera y todavía le alcanzaba para unos cuantos dulces. Total, que fueron cuatro niños los que ya tenían sus resorteras, y el amigo Jesús les propone ir rumbo al cerro y tratar de cazar algo y el ganador ya no tenía que hacer retas en el fútbol durante una semana. Entraba directo a jugar en todos los partidos, cosa que todos aceptaron, pues el fútbol era su pasión y todos querían jugar al mismo tiempo. Los cuatro adolescentes se dirigen rumbo al cerro buscando cualquier cosa viva que se moviera. El objetivo era cazar con esas resorteras nuevas lo que pusieran de frente. Todos caminaban y se paraban de vez en cuando para observar el entorno, hacer silencio y tirar con su resortera potente. Hubo un momento que el cerro se postraba ya un poco más inclinado y Adriancito les dice, ya me cansé, ya no hay que subir más. Miren, además aquí hay muchos árboles, mejor esperemos a que bajen los pájaros a estos. Todos tomaron un lugar estratégico escondiéndose entre las piedras y demás árboles. Nomás volaban los disparos de piedras a los pajarillos que se postraban entre esas ramas. Entre chistes, dices y diretes de amigos y risas, Adriancito por fin le pegó a una paloma silvestre que se postró justo enfrente de él, a escasos cinco metros. Les dijo a todos, Shhh, cállense, no hagan ruido, déjenme concentrarme. Adriancito tomó una respiración profunda, coloca una pequeña piedra en la resortera, la estira a todo lo que puede, apunta durante diez segundos y le da a esa pequeña paloma, hiriéndola y cayendo junto en frente de ese árbol. Y grita, ¡Le di, le di, vamos! Todos corren hacia ese árbol. Adriancito junta a la paloma que todavía revoloteaba, pero algo llamó su atención, justo debajo de ese árbol. Todos se admiraban y hablaban de esa hazaña. Cuando Adriancito se agachó, removió con su mano la tierra y la hojarasca y vio que estaban tres monedas de color amarillas juntas. Todos voltearon a ver lo que hacía Adriancito. Él levantó esas monedas amarillas y les dice a todos, ¡Miren lo que estaba aquí, entre la tierra todavía húmeda! Todos se quedaron boquiabiertos y el más grande le dijo, ¡No manches, pelón! Ese era el apodo de Adriancito. ¡Mira, a lo mejor son de oro! ¡A ver! Su amigo la toma y ve que son monedas de la colonia y les dice a todos, ¡Miren! Son antiguas y dicen que son de 1798. ¡Órale, pelón! ¡Ora sí le pegaste! ¡Pero a lo oro! Todos entre risas, comentarios y abrazos y al mismo tiempo observando esas monedas, deciden bajar al pueblo y llevarlas para enseñarlas al padre de Adriancito. Todos llegan a la casa de este mismo y le dice a su padre lo que encontró. El cual, sorprendido, le pregunta ¿De dónde la sacó? Y todos contestan al mismo tiempo, ¡Estaban debajo del cerro del Cabrero, señor! ¡Solo jugábamos con las resorteras! ¡Subieron hasta allá! Con un tono de regaño. ¡Sí, señor! Pero no hasta arriba. El papá ya sabía que eran de oro y también suponía de quién podrían haber sido y cómo es que llegaron debajo de ese árbol. Pues el tema del tesoro del cerro del Cabrero está muy bien conocido por esos rumbos, pues muchas personas suben cada año con detectores de metal en busca de la leyenda y sus tesoros de Juan Rentería, donde el padre supone que es muy probable que se trate del tesoro de este bandido, que fueron arrastradas esas monedas por las fuertes torrentes lluvias de esos días. Se ponen de acuerdo en no comentarlo con nadie más y entre todos se repartirían las ganancias. Todos los amigos aceptaron y no comentaron nada. Su padre fue al día siguiente con los niños a seguir buscando las monedas, pero ya no encontraron más. Esas monedas tienen un gran valor hoy en día, las cuales el padre de Adriancito, quien es el que nos platica esta fantástica historia, logró vender dos de ellas solamente y se quedó con solo una de recuerdo, pudiendo así repartir parte del dinero obtenido con los demás amigos. Una vez más encontramos verdaderos tesoros que forman parte de las leyendas e historias de nuestro bello México. Déjanos tus comentarios. Hasta pronto.